Bueno, antes de comenzar con este último episodio final del UHC Hardcore del equipo MySalsaSalsaSalsaSalsa ¡SalsaSalsaSalsaSalsa! Tenemos explicado una cosilla muy importante, ¿vale? Y es que en este episodio vas a notar cosas diferentes, como que faltan niveles, como que faltan cualquier cosilla Vale, explicamos Nosotros fuimos a grabar el UHC, pero se cayó el servidor de Epicube justo cuando íbamos a empezar el PvP Gracias a Dios, pues pudimos sacar una captura de lo que teníamos Y gracias al administrador de Epicube, nos colocó un nuevo UHC con las cosas que teníamos Con lo cual, hemos conseguido, por así decirlo, devolver todo a como estaba Entonces, vamos a estar en el PvP con la misma vida y con las mismas cosas Las mismas flechas, arco, encantamientos, todo, ¿vale? Entonces, eso es un poquito lo que ha pasado En resumidas cuentas, que cuando estamos a punto de llegar al 0-0 para darnos de leche Se cayó el servidor, se reinició, perdimos el UHC en el que estaba Y un administrador tuvo que crear otro, darnos la equipación que teníamos Perdimos la vida y simplemente empezamos a grabar El mapa es diferente, a lo mejor nos falta algún pico de piedra, alguna chita, cualquier cosa Pero lo importante lo llevamos todo Y ya está, no cambia nada más, ¿vale? Eso es Y disfrutar mucho de este episodio Fuerte a todos los equipos Good luck, chicos Good luck Chau, chau Y bueno, guys, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al último episodio de esta pelea final, miga Lo que hemos hablado de posiciones y let's go Venga, ¿solo la de fuerza y la de velocidad o...? Sí, yo no sé para qué me tomo la de fuerza, en realidad era solo la de velocidad, pero bueno Estamos en este último, espera que vas un poquito el sonido del Minecraft rápido que está un poquito alto En este último episodio, en la final de este... H, C, C, Carcore, ¿vale? Hemos conseguido llegar... ¿Qué? Vamos al 0-0 Hemos conseguido llegar todo pivos a la gran final Vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que ha pasado en episodios anteriores Pues que tanto Exi como yo llevamos exactamente la misma armadura Llevamos botas, casco, peto y pantalones Protección 2 con espada, afilado 3 y flame O aspecto inión, mejor dicho, porque flame es para los arcos Además de que tenemos arcos de poder 3, ambos O no, Masi y yo tenemos arcos de poder 3 Y Exi tiene arco de poder 2 Llevamos posiciones y llevamos todos 4 manzanas de oro Llevamos cada uno, bueno, ellos llevan 27 flechas Yo llevo 30 y 2 Y vamos 3 posiciones de fuerza y 3 posiciones de velocidad En este caso ya solo nos quedan 2 Exi da llevar alguna más porque él va a caballo Y tenemos Shaddle para coger caballos También si no los encontramos por el camino Estamos muy tensos, estamos muy nerviosos Pero con muchas ganas de darle un buen final a este UHC En este momento, aunque yo estoy comentando, estamos grabando los 3 Así que chicos, decir algo y sigo explicando A por ello Estoy todo temblando, loco Y decir, un momento, un momento Y decir, ¿por qué estoy grabando los 3? Pues muy fácil, imaginaros que ahora llego al 0-0 Y nada más llegar, cogen y me parten la cara ¿Qué pasaría? Que mi visión como espectador no sería tan bonica Entonces, si a mí me parten la cara Tenéis que ver la visión de los jugadores que están vivos De los jugadores que están dándole caña al UHC Que será la visión de Exi da y de Masi en este momento Con lo cual, por eso estamos grabando los 3 La pelea final, si nos sale una buena pelea La llegaremos a subir los 3 O si la partida nos gusta, aunque muramos También la subiremos los 3 Pero si no, pues ya vemos si la sube uno Quien la sube, quien no la sube Por eso es que estemos grabando los 3 Y por eso es que posiblemente veáis este mismo contenido O esta misma final En la final de 3 pantallas diferentes Aunque muramos, si aunque sea matamos a algún equipo O conseguimos hacer kills Y vemos que queda bien, pues subiremos los 3 El mismo contenido, ¿no? Porque cada uno tiene una propia visión Una propia perspectiva Pero básicamente es eso, ¿vale? Exacto, correcto Bueno, mira, estamos llegando ya, ¿eh? Yo no me la juego a hacer Waterdrop ni nada Este UHC es un UHC Que hay que tomárselo en serio No es como el UHC de Pikus Que a veces hago Waterdrop y estas cosas Porque aquí te sale mal Y te condena mucho la partida No sabemos cómo van el resto de equipos No sabemos quién es el mejor equipo Quién es el peor Qué cosas llevarán Si hay gente en el 0 Bueno Personas en el 0-0 no hay Pero bueno Si... No sé No sabemos nada Chicos, ¿cómo os encontréis vosotros con esta situación? Yo es que estoy mirando para todos lados, tío Porque puede ser que venga uno por detrás Otro está ahí arriba en la montaña Otro está ahí escondido No sé En realidad sí Estamos yendo como muy light Para estar acercándonos tanto al 0-0, ¿no? Estamos yendo por fuera O sea, estamos bordeando en plan a los Call of Duty ¿Sabes lo que te digo? Que vas por fuera del mapa A ver si fuera alguien De igual, eh, yo... ¡Eh! Dios, no sé He visto como una flecha No sé, no sé Estoy entre el frío Ya sabéis, güey Es que hace mucho frío ahora mismo Mira, si me veis con Parkinson No hemos calentado Hace frío Estoy congelado Y los nervios Más el frío No es una buena combinación Para un UHC Ya sabéis que En el UHC Uno debería tener nervios de 0-0 Y no ponerse nervioso Pero somos humanos Estamos jugando entre colegas Y eso da como más tensión Porque cuando hay gente que no conoces Es en plan de Da igual Pero todos sabemos Quienes son nuestros amigos Que son muy buenos Y que hay que tener mucho cuidado Con su manera de jugar Con lo cual Estamos... Vea un hueco ese Vale, vale Estamos llegando, Manu Dios, yo estoy todo nervioso Tío Es que lo bueno Es que yo tengo El famoso radar de Masis O sea En cuanto vea a alguien Diré No es allá ¿Hacia dónde es? ¿Asíática? ¿Así es? ¿Asíática? ¿Es hacia allá? ¿Asíática? Es para el otro lado Sí, sí para el otro lado Oye, ¿habrá alguien en el 0-0? ¿Vosotros creéis que ya...? No creo, ¿no? Hombre, quién sabe O sea Yo espero que no Porque... El 0-0 tiene pinta de montaña, chicos Buah Buah Muy buenos, ¿eh? Nigga, tú mucho ojo Con tu... Con tu visión de... De target, ¿vale? Ok, ok Sí, yo soy la mirilla Masis, chaval Tenemos media hora, ¿vale? Después de media hora ¡Eh! ¡Eh! ¡Skybys! ¡Skybys! ¿Lol? ¿Qué es eso? ¡Oh, my God! ¡Lol! ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es? ¿Qué equipo es? ¿Ves? El naranja Es el naranja ¡Ve, el cayedo! Los pingueros Es el equipo naranja Se casan ahí arriba ¡Lol! Tienen hasta la antena Ellos no eran los pingueros Ellos eran los hot Se me olvidó Eh... Nos la pelan Nos la pelan, eso Sí Vale, pues... Podemos controlar la situación A ver si alguien se acerca A esta zona, ¿no? Es un buen sitio, ¿eh? Es bastante, bastante alto Tenemos una montaña Tenemos controlada la subida E incluso si existeamos Los podemos ver llegar Y mirar el planteamiento De la pelea Tenemos la colina Tenemos una colina ¿Y si vienen por otro lado? Es que estos que están Estos están casi, casi O sea, nosotros estamos en 0-0, ¿eh? Sí Sí, están justo, justo, justo Entonces puede ser que haya gente Ahí abajo Hay un Iron Golem ahí abajo ¿Qué dices? ¿Dónde? ¿Dónde? No lo veo Abajo Abajo Sí, perdón, perdón Ay, míralo ahí Chicos, muy atentos Muy atentos a todos los ángulos Por favor Estamos ahora mismo En una zona de batalla Estamos en 0-0 Estamos pisando tierra firme Estamos en donde se supone Que se va a vivir toda la acción Y toda la tensión en este momento A muchos equipos Les falta un montón de vida Pero sé que A medida que se acerquen al 0-0 Empezarán a regenerar Porque seguro que todos llevan manzanas de oro No sé cuántos equipos llevarán pociones ¿Vosotros creéis que alguien más aparte de nosotros Que ha ido al Nether a conseguir las pociones? Bueno, al Nether sí Porque había Habían Bloques Habían bloques Y faltaba mucho cuarzo y tal O sea que Y también nosotros Han puesto agua ¿Te acuerdas? Cuando fuimos a la base de ello Entonces ya habrán ido al Nether también, ¿no? Si bajamos de la montaña Y damos una vuelta alrededor del 0-0 O nos quedamos aquí ¿Qué queréis? Eh... Es que yo creo que los demás Igual también hacen eso, ¿eh? De quedarse aquí En plan vigilando ¿Tú qué harías, Massi? ¿Vamos a dar una vuelta alrededor del 0-0? Yo bajaría... A ver... Es que por aquí abajo no hay nadie ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Qué, qué, 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 qué? Le he pegado al caballo de Exi Soy tonto Soy tonto Te lo he reventado, seguro De igual, de igual No pasa nada Mira, mira, ahí debajo Ahí debajo hay un equipo ¿Quién? Ahí debajo hay un equipo ¿Cuál? Es Hippo y Oli Es Hippo y Oli Espera, espera, espera Haciendo un puente ¡Tiramos a Hippo! ¡Tíralo, tíralo, tíralo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, que los tira! Vale, vale Dios, van Full diamante Oli Casi full diamante Oli No gastéis flechas Vamos a escondernos Vamos a escondernos aquí detrás No gastéis flechas Van muy chetados, eh Muy, muy chetados Y a ti creo que iba full hierro, creo No lo sabía Venís, venís, venís por aquí El caballo, tío ¿Dónde vas? No, el caballo No vas a poder bajar, eh Cuidado Venís por aquí, venís por aquí Vamos a rodear la montaña Deja el caballo, si es eso Pilla la armadura, mátalo y ya está Bueno, la dejo arriba Sí, la dejo arriba Tío, estáis como muy atrás, eh Cuidado Sí, no, yo es que No me la quiero jugar en absoluto, ¿sabes? Estoy muy nervioso Yo estoy en modo pussy activado, eh Yo temblando Sí, sí, es lo mejor, es lo mejor Temblando para más Vale, vale Yo no... ¡Eh, míralos allí! Están disparando, están disparando Corre, 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 corre ¿Dónde? ¿Dónde están? Vale, yo te sigo a ti, eh Sí, 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 venís, venís Hay que volver a coger la posición elevada Tiene narco Me ha disparado alguien, eh Vale, vale Estoy echando ajo Bueno, no los consigo ver todavía 50 segundos para las pociones ¿Renovamos ya? No estoy viendo a nadie, eh Por aquí no hay nadie, eh No hay nadie, no hay nadie Vale, vamos a renovar más Y nos queda otra todavía No te preocupes Vale, vale A mí me quedan 3 típicos segundos todavía Yo subiría a la montaña, eh Es que... Mira, mira Vamos a venirnos hacia atrás Vamos a rodear A ver si encontremos algún equipo más A ver cómo van todos Y presionamos la zona de pelea Antes de empezar la batalla A ver por allá, eh Cuidado por si no están por ahí escondidos, eh Chicos, chicos Todos muy juntos, chicos, por favor Ahí, ahí, en la montaña Vale, vale Es Oli, es Oli, es Oli Oli, Api Dios, va muy bien, eh Vale, vale Está en realidad Vale, pues cambiamos de lado Cambiamos de lado Vamos a ir presionando todos los equipos No hay que meterse Porque mirad, eh Gui, ahora mismo diréis Soy unos cobardes, no sé qué No, a ver Hay que jugar con cabeza Están todos los equipos vivos Metemos en una batalla Alguien puede venir y hacernos la rapiña Hay que esperar a que todos los equipos lleguen Hay que esperar a ver la situación de cada equipo Hay que jugar con cabeza No os conviene nunca En esta situación que sabemos que todos van a venir al 0-0 Ser los primeros en pegarse Porque te pueden venir y hacer un clean up por detrás Entonces hay que jugar siempre con mucha cabeza Podemos volver a subir a la montaña, yo creo, ¿no? Eh, sí ¿Nos hacemos? Venga, venga, venga Sí Hombre, a ver, nos quedan dos equipos por encontrar todavía El equipo rojo y el equipo verde Claro Los podemos encontrar Y yo creo que, por ejemplo, el equipo rojo tiene muy poca vida No sé si tendrá manzanas, pero tiene muy poca vida Están muy tocados, eh Sí, sí, están muy tocados Sí, sí Y tú solo con jugártela a un espadazo Y a ver si no tienen agua Eh, podemos matarlo Solo de un espadazo, eh Con vuestro aspecto líneo Yo tengo que ir a tres solo Vamos a ir por aquel lado de la montaña Vamos a alejarnos lo máximo posible de esta situación ¿Sabéis lo que os quiero decir? Ah, vale Yo te sigo Y es ahí detrás Vale, no tenemos caballo Pero tenemos sensualidad Es que el caballo es pradera No, no, el caballo en este 0-0 va a ser un O sea, ahí va a ser una molestia más que otra cosa, eh Un estorbo, sí, exacto Vale, chicos Bueno, voy un poquito atrasado, eh Pero ahora pillo Atentos por ser que hay gente encima nuestro, eh Eh, sí Yo no creo que haya nadie, eh Estamos revisando UIS alrededor del 0-0 A ver si vemos algún otro equipo No nos la queremos jugar de momento Al menos hasta que no queden 15 minutos para que acabe esto Todavía tenemos 10 minutos más de exploración Yo creo que todos los equipos están haciendo lo mismo Por eso no nos hemos encontrado todos Y por eso todavía no ha muerto nadie Pese a que llevamos ya cuánto tiempo llevamos Bueno, ya No están pegando todavía, eh No, no, nadie Llevamos 10 minutos de PvP 10 minutillos ya, eh Vale Esto que es una... Esto no es una jungla Esto es un roble oscuro Dios Vale, no veo a nadie, eh Hay que volverse... Bueno, estamos solos a 150 bloques Yo seguiría rodeando de esta manera A ver si logramos dar, como dice Massi Con el equipo rojo, lo que sea O con algún equipo que le falte bastante vida Eh... Y poder aprovecharnos de su equipo De su staff Si conseguimos matarles, ¿no? Sí Claro, que es que a lo mejor no tienen vida Pero estos tíos a lo mejor van tochetados Y otras cosas, ¿eh? Ah, no, no Iba a decir No sabemos si alguien tiene pociones de veneno Pero están prohibidas, eh O sea, las pociones de veneno Están prohibidas Prohibidas no, desactivadas, mejor dicho No hay pociones de veneno Hay calabazas ahí en el suelo En plan, hola No sé Estoy temblando, tío Nunca me había... Y lo malo es que estamos malgastando Las pociones de fuerza Yo espero encontrarme con alguien Yo no me las he tomado todavía, eh Yo me las he guardando Yo sí, yo sí Solo me queda una de fuerza Y una de velocidad Pero bueno, me... ¡Eh! Alguien ha muerto Vale, ha muerto Está en el centro pegándose Está en el centro ¡Vamos! Corre, corre, corre Te sigo, te sigo, eh Aquí está el centro Aquí está el centro Let's go, let's go, let's go Corred Bueno, por ahí no había nadie todavía, eh Se pegan, se pegan, se pegan, se pegan Corre, 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 corre ¡Dios! Llegamos Llegamos, llegamos, llegamos Es por aquí abajo, ¿no? Vale, cuidado Cuidado que llegamos, eh Vale, vale Me tomo manzana, eh Da igual ¿Cuántos han muerto? ¿Murieron los tres? Muertos los tres Sí, murió por un flechazo Vale, Oli tiene arco, eh Oli tiene arco Vale, está en full vida, eh Vale, ahí los veo Se van a equipar Habrán cogido las manzanas y todo lo que tenían aquí En el centro Cuidado Vale, vale Tranquilidad Vale Ahora hay que continuar a que no lo venga nadie Eh, ¿dónde los han matado? Creo que abajo Aquí abajo, eh Aquí abajo porque aquí hay cuero y de todo, eh Vale, con cuidado, eh Habrán cogido Habrán cogido todo su staff, eh Eh, vamos a ver si podemos esquivar flechas, eh De ellos Me están acribillando, eh Vale, vale, tranquila, tranquila Mira, aquí hay un montón de flechas aquí puestas, eh Cuidado que nos vienen, eh Vale, si pillan las muy buenas Vale Te acercan, eh Sí, sí, que vengan, que vengan Yo me he tomado ya la posición de fuerza, eh Viene hipo, ahí viene, por cuidado No, se están acercando Vale, le he dado una hipo Se están acercando para hacer barreras, eh Vale Nos están dando, vale Vale, tranquila, tranquila, tranquila Tienen muchísimas flechas Yo me iría hacia atrás Yo me iría hacia atrás Vámonos, vámonos hacia atrás Vámonos hacia atrás Venga, venga Vámonos, vámonos, vámonos Hay muchos equipos, Dios, todavía, eh Sí, 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 sí Hay que jugar con cabeza, eh Vámonos por aquí, vámonos por aquí Por ahí hay madera puesta, esa madera no la pusimos nosotros, ¿no? No lo sé Vale, nos están atacando, eh Cuidado, cuidado Corre, corre, corre Ojo, eh Mira, aquí, aquí, aquí nos podemos recuadar En la parte de arriba de la montaña hay que aprovecharnos de... Del high ground Uf, alguien Shiftear, shiftear, shiftear Vale, shifteo No lo dejemos subir, eh Ok Vale, vale, vale Tranquilidad Los otros todavía no se han encontrado, eh No, no, no No sabemos dónde está nadie Cuidado porque pueden venir por tres lados diferentes, eh Atentos, eh Y ahora tienen arcos, ahora... Míralo, míralo Nos suben por el lado izquierdo de la montaña, eh Por allí, por allí, por allí Nos están subiendo por aquí Están aquí, están aquí Venid conmigo Te sigo, te sigo, te sigo, eh Están aquí, están aquí Vale, sí, los veo, los veo, los veo Veo sus nombres, eh Vale, vale, vale Veinticinco flechas tengo, eh No malgastemos muchas flechas Me han dado una Me han quitado un corazón Vale, ahí han dado una también antes Cuidado por detrás, por detrás No, que de una flecha me he quitado un corazón Vale, vale, alejaros, alejaros No merece la pena El resto de equipos, ¿dónde están, tío? Pues no sé O sea, igual están... Claro, es que... Es que están aquí Que van full de amonestos Claro, claro Estaría muy bien encontrar a los otros ahora mismo Vale, están ahí abajo Cuidado, eh Vale, muy buena Creo que le he quitado un corazón Sí, sí, sí Le has quitado un corazón, exactamente, eh Sí, sí, sí Le quito un corazón A mí Oli me quita dos corazones de un flechazo, eh Buah Cuidado, cuidado, cuidado Buah, buah, buah Que me mata, eh Vale, tranquilidad No te la juegues, no te la juegues, eh Tenemos healing Pero a estos hombres hay que reventarlos de alguna forma Y los otros es que tenemos que encontrarlos, tío Estuvian muy poca vida Me han dado tres flechas seguidas El arco de Oli está muy OP, eh Vale, pues guárdate, guárdate Es que hay que encontrar a los demás, yo creo, primero, eh Porque... Este equipo está muy, muy chetado Ya, pero es que los tenemos aquí al lado O sea, ellos ya nos han visto Ya, ese es el problema Hmm ¿Dónde están? No sé Ahora han bajado Y estarán buscando otra forma De encontrarnos por atrás Seguramente Bueno, sí que a lo mejor están abajo ¿Qué hacemos? Pues no sé, yo creo que están sistem... Míralos ahí, míralos ahí, míralos ahí Lo veo, lo veo ¿Lo veis ahí abajo? Sí, 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 lo veo, lo veo Sí, sí, los veo Vale, vale, vale Flechas de sobra, espérate Que a lo mejor han dejado flechas aquí por la montaña ¿Tú las has mirado, Manu? Te cogí unas cuantas Solo tengo 22, eh Yo... Yo tengo... 28 tengo yo Mira, aquí hay una flecha de gratis Me falta mucha vida, te Yo... Tengo manzanas, eh A las malas Yo tengo las 4 Yo tengo las 4 manzanas, ¿sabías? Yo me he tomado 2 ya Yo me comí muchas flechas Vale, ¿qué hacemos? Pues no lo sé Ahora mismo estoy en blanco Yo voy a dejar que opinéis vosotros Lo que queréis hacer La mejor técnica posible Dependo de vosotros Es que ellos están haciendo muchos muros Para cubrirse Y es lo normal Pero es que no podemos darle flechas entre los 3 Porque es que se cubren muy bien Entonces, pues, no sé Porque ellos en... En stop parece que van mejor O sea, es que oliva full diamante colgado Yo miré a buscar otros equipos, eh O sea, y va mínimo full protección 1 Porque tiene todo encantado O sea... Mínimo, pero... Mínimo Es que con el arco ese que dices tú que tiene, Manu Que va super OP Si va de arco P A lo mejor dame una también va a opar Sí, sí, su arco destroza, eh A ver, con cuidado Yo te sigo, eh Vale, vale, vale A lo mejor ahora encontraron otro equipo, tío Es que... Claro, yo creo que eso es lo mejor, eh Encontrar otro equipo Tenemos que encontrar otro equipo Y recuperar manzanas Y... Que me acabaron las pociones, tío ¿De fuerza no tienes más? Pero es que parece que nadie está viniendo al 0-0, eh Han tardado demasiado No, me queda una de fuerza y una de... De velocidad Pero que se me acabó ahora mismo el efecto Que ya no lo tengo, eh Vale, pues aguántate la poción hasta que encontremos a alguien Por si las moscas Y aún así me queda una todavía de velocidad Y dos de fuerza por tomar Buah, a mí me falta un huevo de vida Y para regenerar la vida que me falta Me tengo que tomar las dos manzanas que tengo, eh A ver si encontramos a esta gente Porque tenemos que matar a alguien, tío Yo creo que están aún viniendo o algo Porque es que no lo entiendo O si no, nos han visto Y estarán... Y están... Puede ser, eh Es una estrategia también Hombre, a ver, es lo normal Todo vale, todo vale Claro, claro, claro Aquí todo vale Pensad que tienen menos vida O sea, mostrarse no creo que sea muy bien Claro, claro, claro Tienen menos vida Yo me esperaría también con esa vida Sí, sí, sí Vale, con cuidado, eh Yo he perdido la velocidad Todavía no me la tomo Por si la moscas Yo también, yo tampoco Parece que no saben dónde estamos, eh No Es que este sitio es muy fácil para esconderse, eh Vamos a bajar No hay tantas cuevitas y rollos de estos Que te va a esconder bastante fácil, eh Espérate, espérate Pon agua y bajamos a normal Quitárate en medio Que no quiero liarla Ah, vale, vale Sí, podemos bajar con el agua de exy-exy Pon agua Ya está, ya está puesto Es que waterdrop Yo no la puedo ver, o sea No, no, no Estoy depresoroso con Parkinson Y como que no Ahora sí es que justo te queda un corazón Y estés huyendo Y ya O te matan O se waterdrop Pues ahí así te recuerdo O la caída de waterdrop Sí, ahí, sí, ahí, sí No hay nadie, tío Es que es súper raro Solo está el equipo de... Ir mirando el tap de vez en cuando A ver si veis a alguien perdiendo vida Cuidado aquí No, está tal cual Cuidado, eh, sí Cuidado Es que tú no recuperaste la armadura del caballo ni nada, ¿no? No, no, no Es que tenemos para coger caballos Pero sin armadura Entonces, lo cual no es demasiado worth eso, ¿eh? No, pues teniendo el arco que tienen Te dejanlo en una situación comprometida Hostia, aquí hay muros Estábamos peleando antes en esta parte, ¿eh? Era por aquí Era por aquí De hecho, hemos subido ahí recto tuyo Eh, ¿a qué puente de madera ahí arriba? Lo habrán hecho ellos Lol Seguramente Nos estarán buscando Y habrán intentado ir por detrás ¡Eh, no! El puente se acaba de terminar ahora O sea, lo estaban terminando, ¿no? No, se acaba de actualizar, creo, ¿eh? Ahora Pues no sé qué hacer, tío Ahora mismo estamos en plan de... ¿Qué hacemos con nuestras vidas? Gran pregunta, señor Manuel Uf, yo tengo que matar vacas, ¿eh? O comida porque se me está Toma, toma, Exi No, es que vamos Me caen ocho solo No, así Bueno, gracias Voy a matar vacas Cuidado, ahí que pongo la... Vale, eh, Alan Alan está subiendo vida Ah, vale Se está tomando manzanas Corre, están peleando con Darry Están peleando, ¿eh? ¿Quién? ¿Quién está peleando? Eh, en los rojos y los verdes El equipo rojo y el verde ¿Pero dónde? Pues no sé No sé dónde están Pero tienen que estar cerca Si se han encontrado, ¿no? Claro, si se han encontrado Tienen que estar por el 0-0 Cuidado porque si acaban de poner caballanas o 0-0 Tienen que estar por aquí ellos, ¿eh? Oli Acaba pone Oli por el chat Mira, vea Ve ahí, ahí, po Corre, corre, pátigas Corre, pátigas Vale, vale, vale Tranquilidad, tranquilidad Cuidado ¿Van todos full diamo? Es que van muy chetaos, ¿eh? O sea... No, apicelaba medio full diamo No estoy viendo Se habrán pasado todo el tiempo Haciendo streamming o algo Porque si no... Guau, 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 guau Y a lo mejor han pillado Las cosas del otro equipo Que también era con diamantes, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos a encontrar al otro equipo Bien, a por nosotros Tomaros las pociones Vale Vale, ahí está Hostia, se me ha caído la poción de velocidad A mí o a alguien, ¿eh? ¿Poción de velocidad? No, no A alguien se le ha caído una poción de velocidad Cuidado, cuidado, cuidado Le da frasco, creo, ¿eh, mano? En sí Vale, con cuidado Le da una Oli Vale, cuidado Vale, muy buena Vale, le he dado... No tenía los pies cubiertos Y le he dado... Dios, me ha quitado un corazón en medio Sí, sí, quito un montón, ¿eh? Cuidado, Manu Cuidado, cúbrete Cuidado, Manu Vale, le he dado otra Oli Vale, muy buena Me tomo mi última Gapel, ¿eh? Vale, vale, vale A mí hay que entrar todavía, ¿eh? Si te hacen falta Pídemela El borde está aquí ya, ¿eh? El borde está aquí ya Le di, ¿eh? A la izquierda, ¿eh? Oh, vale Uno se ha muerto entre llamas Vale, con cuidado Vale Voy pillando flecha ¿Sí? ¿Me puede tomar una Gapel? Sí, toma Vale, le he dado una flecha a alguien también Se están yendo, ¿eh? Se están yendo Se están yendo Cogemos terreno, cogemos terreno Coge flechas de aquí del muro Vale, vale Las pillo Cuidado Vale, le he dado una Oli Otra Ipo Otra Api Vamos, no dejes que se acerque Cuidado No, no, me revientan Me revientan, me revientan, ¿eh? Dale, dale, Api Dale, Api Muy buena Muy buena Ayuda, ayuda, ayuda Por detrás Corre, corre, corre Corre, que estoy en corazón, ¿eh? Ayuda, ayuda, ayuda Dios, se me sanga mucho, ¿eh? Corre, tranquilo Cuidado, cuidado, ¿eh? Uff Cuidado, cuidado Mano, mano Mate a Ipo Cuidado, vale, vale Cuidado, vale Cuidado, vale Corre, 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 corre ¡Guamo! GG, GG, muy buena Qué bien lo han hecho, tío Lo han jugado muy bien Uff Ya lo jugamos mal, ¿eh? A mí casi me revientan un par de veces, ¿eh? Estoy de tres corazones, ¿eh? Tengo gappers ahora Vale Oli está Le falta un poquito de vida Seguir, seguir Vale, le he dado otra Vamos, vamos, vamos Yo no tengo gappers ya, ¿eh? Toma, dejo una aquí tirada Dejo una aquí tirada He tirado una, ¿eh? Me quedan siete flechas solo, ¿eh? Vamos, hay que tryhardear ya, ¿eh? Sí, está a cinco corazones Está a la mitad, ¿eh? Hay que tryhardear, hay que tryhardear No hay que dejar que se escape ¿Habéis pillado alguno de las armaduras de diamante que había ahí? Ah, tengo posión de velocidad, ¿eh? Vale, cuidado Vale, buenísima Muy buena, mano Muy buena, muy buena, muy buena Muy buena, muy buena GG Dios, afilado de 4, oh my god Muy buena, chicos Muy buena, ¿eh? Muy buena, tío ¿Habéis pillado las armaduras de diamante? Eh, no Eh, he pillado ya la parte de abajo Estoy temblando de los nerfs Yo igual, yo estoy Estoy atacado Queda el equipo de Alan Ok Vale, protección 2 Me falta la pechera de... Afilado 4, con aspecto inio 2 ¿Qué? Sí, sí, sí Afilado 3 aspecto inio Vale, me lo guardo Estoy temblando, estoy atacado de los nervios Oh my god Arco de poder 3, toma E, sí, un arco de poder 3 Toma, toma Tengo uno de sobra Toma arco de poder 3 Tengo dos manzanas Flecha sí tengo, espérate Yo te doy 16 Vale, 32 tengo yo Vale, vamos al 0-0 La barrera La barrera 0-0 Cuento Creo que aquí había más flecha No importa, no importa Déjalo, vamos así Aquí hay flecha No, no, no Que hay un huevo de flecha, loco Vale, pues Chicos, chicos 0-0 Chicos, 0-0 La barrera nos pillan, eh Estoy temblando Estoy atacado, tío Con el frío y todo Es que eso Vamos a ver Muy buena, chicos Muy buena, chicos Muy buena, muy buena Qué bien lo han jugado todo Lo han hecho muy bien Nosotros hemos jugado muy cobarde Hemos tenido que correr mucho Así que GG GG, de verdad Uf, no hay miedito, eh Eh, alguno de vosotros Os falta arco Tengo un poder 1 aquí No, eh, flecha de más, eh Cuidado hasta el final Eh, no, espérate Cuidado que voy a quemar eso, eh Vale, ahí está Eh, sí, toma Te doy la mitad, eh ¿Cuántas capels tenéis cada uno? Dos Dos Y yo voy a tomar 40 de oro Y cuatro capels Ah, ah, ah Manzana Y danos, danos Nos están disparando, creo Acabo de escuchar una flecha ¿Alguien disparó? No Yo no he disparado, eh Gracias Yo no he disparado Así Vale, vale Vale, se van a ver obligados ahora mismo A la lucha aquí en el 0-0 Parece que, eh, Alan Eh, no lleva healing, eh Y le falta bastante vida Vale, vamos a dividirnos un poco A ver si los encontramos No, 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 no Yo iría juntos, eh Juntos, eh Juntitos Nos pillan alguno Y se acabó, Masi Bueno, vale ¿Qué hacemos? Esperad Estamos en el 0-0 No, no, no ¿El 0-0 dónde es? Es por aquí, más o menos Aquí Este es el 0-0 Este es el 0-0 Este es 0-0 Aquí Aquí arriba 0-0 Eh, nos vamos directamente arriba Ok Entre arriba y abajo, ¿no? Estoy temblando, tío Yo no sé si es del frío Si es de los nervios De todo un poco, yo creo, eh Cuidado, cuidado Que pueden estar en la cima de la montaña Esperando para tirarnos o lo que sea, eh Sí Ah, vale, vale Hay que jugarlo safe, eh Me tiemblo a los pies, tío Para atentos, eh Que a lo mejor están por abajo Es que no sé No los he visto todavía, eh Estarán en la zona de allá Por la montaña Por la barrera de allá Uff Ellos han matado al equipo Al equipo verde, ¿no? Sí, sí Ellos han matado al equipo Se quedaría muy bien también ¡Míralos! Aquí, aquí, aquí Vale, vale Vale Sistear, sistear, sistear No nos han visto Sistear, sistear Sí, creo que sí Ah, no, no, no No nos han visto Lluvia, lluvia Vale, le he dado uno, eh Lluvia, lluvia Vale Vale, no nos confiemos, eh Yo iría Intestaría rusearles, eh Vale, cuidado Vale, le he dado aquí Eh, ruseamos Generamos y ruseamos Aprovechando que tenemos Pociones de fuerza Y afilados cuatro ahora Sí, venga, venga Vale Me tomo poción de fuerza Y me piro, eh Let's go Venga, por ellos A por ellos, a por ellos A por ellos Espera, espera, chicos Chicos, con cabeza Empezamos los tres juntos, eh Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, vale Vale, tomo Tragal Vale, le he dado una Le go, le go, le go, le go Urru, urru Vamos, vamos, vamos Vale, le he dado una ahí Vale, le he muerto Vale, otro muerto Vamos GG Hemos ganado GG Muy buena pelea GG Que bien lo han hecho todos, tío GG Que buena Gran UHC, tío Gran UHC, youtubers Wow Uff Estoy temblando Estoy super nervioso, tío Estoy temblando también Con Parkinson Estoy temblando, tío Temblando Madre mía Madre mía Dios mío, tío Y hasta aquí, chicos El final del UHC Dios Qué nervios Qué tensión Qué bien jugado todo el mundo Ha sido increíble O sea, un gran final Hemos jugado muy bien Todos hemos jugado muy bien ¿Estáis tensos? ¿Cómo estáis? Yo estoy, de verdad Yo, con la mano en el pecho Agarraje mi corazón Porque me cuelga Me cuelga de la tensión Me mía los nervios, tío Estaba temblando, eh O sea, yo es que no sabía ¿Qué se hacía? ¿Clip derecho o izquierdo? No, de verdad O sea, guía a todos los equipos Ha sido UHC bastante intenso La verdad es que Las peleas han sido guapísimas Yo creo que El que todos los jugadores Hayamos llegado vivos A la zona del PvP Ha sido un aliciente Para que el UHC quede mejor Aquí ya sabéis que no importa Quién gana o quién pierda Simplemente lo hicimos Para promocionar la serie Porque la serie de mod Ya se viene la semana que viene Y estamos haciendo tiempo Y se nos ocurrió hacer un UHC Entre amigos Para divertirnos Para pasarlo bien Yo creo que ha salido muy guay Que lo importante es entreteneros a todos Y nada Que espero que hayáis disfrutado Con este UHC Y seguro que se vendrían Más eventos de este estilo Seguro, seguro Porque la verdad Que acabamos de crear Una comunidad de amigos Bastante guay En la cual queremos hacer proyectos Entre que todos Y creo que este ha sido El primero de muchos Y eso Que guía a todos los equipos De verdad Todos han jugado genial Muy bien Muy bien ¡Gracias! ¡Gracias!